Gente, gente, ¿cómo están? Tanto tiempo después volvemos a traer un análisis y en esta ocasión vamos a jugar el juego Listo o No Listo o No, te encontraré otra vez Listo o No, te encontraré otra vez, otra vez, otra vez Bueno, la idea es que traemos un juego donde vamos a ser policías, más precisamente un equipo táctico Y vamos a iniciar nuestra partida en un despacho de la policía donde podemos cambiar a nuestro personaje, cambiar tanto el aspecto físico como la voz Pero lo más interesante es que tendremos múltiples armas para elegir Así que en una especie de homenaje a comando iremos equipando tanto a nuestro oficial como a los bots que nos acompañen Podremos seleccionar rifles de asalto, escopetas, ametralladoras, pistolas, equipo táctico por ejemplo como escudos, arietes o cámaras espías El juego es sumamente completo en este aspecto, a su vez vamos a poder modificar el arma, mira, cañón, empuñadura, cargadores Así con unos ligeros ajustes pueden convertir un rifle normal en 5 terribles armas El juego no cuenta de momento con una campaña, pero si podremos seleccionar misiones individuales y situaciones en dichos mapas Donde encontraremos por ejemplo sospechosos parapetados Asaltantes con pocas intenciones de rendirse Y la más difícil es la situación de rehenes Donde si escuchan los delincuentes que estamos avanzando, escuchan un tiro, un golpe o algo Van a empezar a matar a los rehenes y la misión está perdida En fin, para arrancar vamos a mostrar la situación en la estación de servicio Acá tenemos a varios sospechosos enojados por el precio de la nafta que deciden asaltar el lugar Y vamos a tener que reducirlos Avanzamos y... ¡Tiene un cuchillo! ¡Tiene un cuchillo! Le ordenamos que se tire al suelo y lo soltó Bien, bien, parece que hay un civil atrás Le gritamos que se tire al suelo Y aseguramos el cuchillo A continuación le podemos ordenar a nuestro equipo que ingrese y despeje el lugar Aseguramos la habitación Ahora tenemos que nuestro equipo arreste Y seguimos Como tenemos nuestra cámara podemos ver debajo de las puertas ¿Y qué encontramos ahí? Ahí hay un sospechoso Ya sabemos que hay uno ahí Vamos a revisar la otra puerta Se me escapa uno Algo que suele ocurrir acá en este juego Es que no siempre ni los rehenes ni los delincuentes van a responder a nuestros órdenes Pero bueno Ordenamos que destraben esta puerta y entramos Por cierto, mi recomendación es prender la linterna antes de entrar Y ahora a continuación le vamos a gritar a un delincuente que se tire al suelo Pero fíjense como se tira y después igual saque el arma Eso me encanta del juego Y vos por la duda también tirate al suelo En fin Al final de cada misión nos van a dar una calificación En relación al tiempo que nos tomó Si hubo rehenes heridos O oficiales Hicimos uso ilegítimo de la fuerza Etc Esta es una misión muy sencilla Pero otras van a requerir más potencia de fuego ¿Por qué necesitamos tanta potencia de fuego? Porque nos vamos a enfrentar enemigos armados con chalecos pesados Y una subametralladora no les va a hacer suficiente daño A su vez Vamos a poder usar por ejemplo visión nocturna Así que empecemos la misión contra enemigos más potentes Visión nocturna Y perfecto Ahí vamos Vamos a empezar la misma partida ahora Pero ya estoy más atento Miro esa zona Y... En fin Avanzamos Reducimos al sospechoso Pero siempre tenemos que estar atentos Que no vayan a sacar otra arma Eso me resultó muy interesante del juego Le necesitamos que se rinda Va a sacar un arma ¡Fuego! 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 以ámonos ¡Fuego! ¡Fuego! aquí Hace lenart ¿verdad? ¡Fuego! 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 Oh No Suspén Killa En ocasiones tantos rehenes como delincuentes no se van a rendir como dijimos Y vamos a tener que usar por ejemplo gas pimienta A su vez, si no responden podemos mandarle un pacerazo Y así si se van a rendir Ahora bien, además del típico gas vamos a tener ambas que tiran por ejemplo bolitas de pimienta Au, eso me dolió pero no llegó a matarme por suerte Y miren tiene tatuajes, evidentemente es un delincuente Gráficamente el juego se ve hermoso y es sumamente inmersivo Las luces, la oscuridad, los destellos de las armas y un sonido muy logrado Permiten sentirnos en el papel de la unidad especial El juego aún está en desarrollo Por lo que vamos a tener algunos mapas que están en fase de prueba y no cuentan con las texturas definitivas Pero se agradece que les permitan a los usuarios ir probándolo Y en esta ocasión los delincuentes se atrincheran en un pumpernic Las flashbang van a ser fundamentales para ingresar en un lugar con asaltantes Y la acción, los efectos son perfectos En ocasiones nos vamos a encontrar con puertas bloqueadas Las mismas las podemos abrir con ganzúas o de forma un poquito más violenta Con una escopeta por ejemplo y cagándolas bien a patar Y si vemos un enemigo detrás de una puerta podemos ponernos creativos y poner un explosivo ahí Para abrir la puerta, claro, no era para matar al tipo Pero cuidado, los enemigos también pueden poner trampas en las puertas Así que hay que ir con muchísimo, muchísimo cuidado Y atrás de cada puerta hay que fijarse Porque por ejemplo acá detecto un cable trampa Y lo tengo que desarmar con mi herramienta multibus No sé, las misiones son muy interesantes Es un juego muy completo Los momentos de acción son intensos Son breves pero intensos Y lo más importante es que es un juego divertido de jugar Vamos a poder hacerlo incluso en cooperativo Pero en este caso no vamos a tener la ayuda de los bots Así que vamos a tener que coordinar muy bien con nuestros amigos para despejar las diferentes zonas Y debido a nuestro número reducido En las misiones más largas la munición se va a volver escasa Si no sabemos controlarnos Por último, todos están esperando que compare este juego con la saga SWAT Más precisamente con el SWAT 4 Del que hicimos un análisis hace un tiempo atrás ¿Y qué puedo decir en relación a la comparación de SWAT 4 y listo o no? Este último juego ofrece mejores gráficos Hay mayor variabilidad de armas Y si te gustó aquella entrega Esta la vas a disfrutar sin dudas A su vez, listo o no Cuenta con algunos detalles interesantes Por ejemplo Los rehenes que arrestamos Nos van a señalar en ocasiones Dónde están los malvivientes Y otro detalle, interesante también Es que ciertos delincuentes disparan a través de las puertas y paredes Lo que provocará que nuestro escuadrón rápidamente muera Si no tenemos suficiente atención O sea, una cosa que no ocurría claramente En SWAT 4 A disparar a través de estas paredes Creo que estoy ciego Por último, para finalizar El juego está mil pesos argentinos Y en dólares, o sea, dólares estadounidenses Está 39 dólares con 99 Vale la pena comprarlo Porque garantiza muchas horas de táctica y diversión Los mapas son sumamente inmersivos La música es perfecta El sonido es genial Y si te gustó la saga SWAT 4 Si te gustó la saga SWAT Y precisamente SWAT 4 Este juego seguramente lo vas a disfrutar Bueno, eso fue todo hasta acá Espero hayan disfrutado el video Nos estamos viendo próximamente Adiós 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 Adiós